Capítulo 10 Ruptura con Azcárraga Volumen 1 Regresé de Chile a mis actividades habituales. Hice el calendario y un especial para Televisa. En relación con el contrato con Televisa me entró un temor. El contrato por varios millones de dólares era entre la Televisora y Conexiones Americanas, una empresa que creó Sergio. Si Conexiones era propiedad de Sergio, Alin podría reclamar la mitad de la empresa que me representaba. Era una locura, una injusticia. Hablé con Sergio y le pregunté cómo estaba esa situación. Solía confiarle todos los asuntos administrativos, económicos y contables a Sergio y al contador. Sergio sonrió tranquilo. No te preocupes, la empresa no es mía. Alin no podrá tocar ni un centavo de ella, aunque sea su tirada. ¿Qué quieres decir? Su abogado pidió una lista de mis bienes para que le dé la mitad de todo. Ay, Sergio. No hay problema, Gloria. Solo tengo la Casa Rosada de Cuernavaca y la mitad de su valor no asciende a 70 mil dólares. Eso lo gano produciendo un disco. Lo otro es la Casa Blanca de Cuernavaca, pero no están bien los papeles y llevará tiempo quitármela. ¿Alin lo sabe? No, ella y su mamá creen que se van a embolsar varios millones. Mientras esto sucedía, Lucía se veía desconcertada, pues Sergio la alejaba cada vez más, o al menos eso parecía. La relación entre Sergio y yo era un secreto a voces, pero como siempre nos habían inventado relaciones, nadie sabía ciencia cierta qué pasaba. Una tarde Lucía, que había conocido a mi exnovio, me comunicó que el ex me andaba buscando, que quería hablar conmigo. Me lo dijo en plan secreto y conecté la metida de pata de Alin y luego a Lucía echando a Alin de cabeza. ¿Sabría Lucía de lo mío con Sergio? ¿Me quería hacer lo mismo que Alin? Le salió el tiro por la culata, porque le dije que no quería nada con el ex e inmediatamente fui a contarle a Sergio, pues lo que menos deseaba eran chismes o intrigas. La relación entre Lucía y Sergio se deterioró por completo a raíz de esto, y fue cuestión de semanas para que Lucía pidiera vacaciones y se fuera a su casa Monterrey. Yo la quería muchísimo y no me parecía haberla traicionado. Alin y su mamá recibieron como bomba la noticia de lo poco que podrían quitarle al marido. Digo, poco aunque me parecía muchísimo, pues Alin no tenía hijos con él y en la breve duración del matrimonio había sacado gran provecho de él y era Sergio el más lastimado. Ella tenía toda la vida por delante, pretendientes, oportunidades. Sergio me contó que la mamá le dijo que Alin estaba despedazada, y si él quería el divorcio, tendría que pagarle 800 mil pesos, unos 250 mil dólares. Que Alin necesitaba ese dinero para distraerse y olvidarlo, pues lo seguía amando. Sergio en el acto aceptó pagar, para sorpresa de la señora, que enseguida se arrepintió de no haber pedido más. Y luego en otra ocasión dijo que aparte del dinero tendría que pagar los impuestos de Alin. En un principio Sergio se negó, pero entonces sacaron las uñas. La señora, acompañada de tíos y el padrastro de Alin, le dijo a Sergio que si no pagaba todo, no le darían el divorcio y harían un escándalo, pues ella sabía que Sergio vivía en Amasiato con otras mujeres, se refería a Katia y a Lucía, y que del escándalo no me libraría yo. Con esta amenaza convencieron a Sergio, y a fin de cuentas lo que él quería era no tener más trato con esa gente. Por otro lado, Alin fingía que deseaba mantener la amistad con su ex marido y le llamaba, pero él ya la conocía. Unas dos semanas después de que Alin se fuera de su casa, Sergio me llevó al aeropuerto. Mientras nos despedíamos, una fan que trabajaba ahí y a la que veía con frecuencia, me comentó. Ella suponía que Alin era mi amiga y no sabía que era esposa de Sergio. Quise cortar la conversación, pero me dijo, iba Acapulco con un muchacho muy guapo, parecía su novio. Sergio sonrió con tristeza, pero ya no le hacían efecto los decides de que Alin no quería divorciarse y que lo seguía amando. Sabía bien que ella solo quería otro disco. Paralelamente estaba yo tratando de obtener una tarjeta platino de American Express, y entre los requisitos pedían que tuviera propiedades en la Ciudad de México. Aparte de la casa donde vivía estaba la otra casa, la que puso su nombre, mi amiga Lucía. Le llamé y le pedí que hiciéramos el cambio de propietario. Claro, ya sabes, cuando quieras. ¿Puede ser ya? Ay, es que mi mamá está medio mal y no puedo ir a México. ¿Lo podemos hacer luego? Ok. Días después, Lucía llamó y me dijo que no tenía problema en devolverme a mi casa, pero lo haría siempre y cuando yo cubriera sus impuestos. Claro, es obvio que debo pagar cualquier impuesto de la casa. No, no me refiero a esos impuestos, sino a los impuestos de lo que gané. ¿Cómo? Mis impuestos. Sentí que el corazón se me oprimía. ¿Cuánto debes? Mi contador se pondrá en contacto con el tuyo. ¿Su contador? No entendí qué pasaba. Supuse que ella pensaba que yo no le ayudaría con el pago de sus impuestos, que tenía ese apuro económico y deseaba tener la certeza de que yo le resolvería la bronca. Me dolió porque no tenía por qué extorsionarme. Era mi amiga de la infancia, casi mi hermana, y estaba dispuesta a ayudarla. Decidí mostrarle mi afecto y mi apoyo, y di instrucciones para que sus impuestos fueran cubiertos. Comenté con Sergio el incidente y me dijo. Tu amiga no va a devolverte la casa. Ay, ¿cómo crees? Claro que sí. La conozco. Solo está en apuros. ¿No te das cuenta que te envidia muchísimo? No, Sergio. Vas a ver que no. Yo le pago sus impuestos y ella me devuelve la casa. Te sugiero que sea dando y dando. No, quiero demostrarle mi cariño, mi amistad y confianza. Como quieras, Gloria. Pero ella quiere cualquier cosa que tú puedas creer. No es tu amiga. Me negué a creerle. También me dijo que Lucía y Aline se habían puesto de acuerdo. No, Sergio, no puede ser. Desde que Lucía delató a Aline, no se llevan. Tú lo sabes. Las coincidencias no existen. Las dos están pidiendo que paguemos sus impuestos. Es extraño. Parecen asesoradas por el mismo abogado. Vas a ver que Lucía no es así, Sergio. Tenía yo una venda en los ojos. El león cree que todos son de su condición. Y yo creía que ella, como yo, era una amiga de verdad. Ya pagado sus impuestos, me dijo que no podía viajar a México para poner la propiedad a mi nombre. Pero que en cuanto tuviera un tiempito, lo haría. Decidí ir yo misma a Monterrey porque el asunto me estaba poniendo nerviosa. Ni siquiera era la propiedad, era el hecho. Le pedí a Mari que me acompañara y llegamos de improviso a casa de Lucía. Una casa muy modesta que había sufrido reformas y ampliaciones. Para la familia fue una sorpresa verme y como iba de incógnito les pedí posada. Cuando era más chavita me había quedado a dormir en esa casa cientos de veces y suponía que había cariño y confianza. Sin embargo, noté incomodidad en ellos. Lucía se mostró nerviosa, pero nos dijo que podíamos quedarnos. Le expresé Lucía a mi voluntad de cambiar de nombre la propiedad ante notario público. Y tartamudeando dijo que sí, que no había problema. Hice cita con un notario y mi amiga salió a pasear. Me imaginé que había salido a llamar a alguien, pues no nos invitó. Además, no nos trataba de manera normal. Estaba nerviosa, como si tratara de ocultar algo. En ese lapso la mamá de mi amiga pidió hablar conmigo a solas y empezó a decirme que estaban muy tristes por lo que le había hecho mi mamá. ¿A qué se refiere, señora? A lo de la herencia de tu abuelita. Tu mamá nos obligó a mi marido y a mí a firmar como testigos en un testamento falso. ¿Los obligó? Bueno, estábamos con grandes apuros económicos y nos dio 200 mil pesos. Eso explicaba la ampliación de la casa. Pensé mientras mi corazón se congelaba. Sentí dolor, confusión e impotencia. Nosotros estaríamos dispuestos a declarar eso para que tú recuperes tu herencia, pero necesitaríamos algo más de dinero, tú sabes, para consultar abogados y protegernos. Era la mamá de mi amiga, una señora a la que yo consideraba dulce y buena, y ahora pretendía ponerme contra mi madre y hacer una extorsión disfrazada. ¿Quiénes eran ellos? Empezaron a parecerme extraños y quise salir de esa casa inmediatamente. Me sentí en peligro, pero debía recuperar lo mío. No la herencia, sino la casa ganada con mi trabajo. Ya lo sabía, señora. ¿Ya sabías qué? Que mi mamá hizo eso y la respaldo por completo. Mi mamá puede hacer cualquier cosa con el dinero o con lo que sea. Lo administra para mí y mis hermanos. Así que lo que ella haga es correcto. La señora enmudeció, se puso pálida, muy seria. En eso llegó aquel novio de Lucía, el famoso Edson. Entendí que el chavo no se olía que Lucía hubiese andado con Sergio. Ella me había contado que era muy celoso y sentí pena por él, porque Lucía no estaba siendo sincera. Mi amiga regresó de su paseo y procuró evitar que habláramos con el novio. De hecho, me lo presentó de lejos. No sé si porque temía que yo dijera una imprudencia o le fuera a quitar al chavo. Mejor para mí. No tenía ganas de convivir con esas personas. Solo deseaba ir con el notario, arreglarlo de mi propiedad y dejar la amistad para mejor momento. Deseaba creer que el nerviosismo de mi amiga se debía al temor de que su reconciliación se viera amenazada por alguna imprudencia mía. O que tal vez le preocupaba que Mari y yo le dijéramos a Sergio que había vuelto con el novio. Por otra parte, me dio gusto que hubiera vuelto con el Edson, porque así le resultaría más fácil olvidar a Sergio. Lo que sí, yo no sabía si seguiríamos siendo amigas, pues su actitud me estaba lastimando. Recordé algunas palabras que me dijo mi padre. A un amigo no se le quiere por lo que uno espera de él. Se le quiere tal cual es, sin esperar que éste sea como uno, ni que agradezca, pues lo que se da por amistad no busca recompensa. Lo que es más, uno puede ser amigo de alguien que no es amigo, así como puedes querer a alguien que no te quiere. Lucía no quiso devolverme la casa por nada. Sergio me recordó que me lo había advertido y se molestó con ella. Me sugirió consultar a un abogado, pero yo le pedí que hablara con ella y la convenciera de que no me hiciera eso. Al fin fuimos con el notario y éste nos dio a firmar los documentos. Lucía los tenía frente a ella y con la pluma en la mano. De repente, para mi sorpresa, arrojó la pluma sobre los papeles y dijo que no iba a firmar. ¿Qué? No voy a firmar. ¿Pero por qué? Es mi casa. No, es mi casa. Está a mi nombre y si quieres te la vendo. Agregó mirándome a los ojos y en sus ojos vi placer, la intención de humillarme. Empezaron a brotarme lágrimas. No lloraba por la casa, sino la pérdida de una amiga. Peor todavía, por comprender que nunca había sido mi amiga. Regresé a México cuanto antes y le comuniqué a Sergio el problema. En mi presencia, él se comunicó con ella y negoció el precio. Pedía 800 mil pesos, pero como seguía derritiéndose por Sergio y como favor a él, me vendió mi casa en 300 mil y pico de pesos. El abogado me dijo que podía procesarla por abuso de confianza y meterla a la cárcel años. Yo tenía todas las pruebas, pero me tenté el corazón y le pagué lo que pedía. Total, yo ganaba eso en dos actuaciones. Y uno debe devolver bien por mal, dice Jesucristo. La mamá de Aline le dijo a Sergio que si a Lucía siendo solo una querida le había dado 300 mil pesos, era justo que Aline, esposa legítima, le diera lo que pedía. Eran verdaderamente cínicas. Mi relación personal con Sergio quedó en una especie de limbo. Ni seguíamos ni habíamos terminado. Yo lo amaba, pero era evidente que tenía trato íntimo con Katia, Wendy, Sonia y más. Ellas no lo ocultaban y se mostraban cariñosas con él. También lo buscaban en la oficina personas que despertaban mis sospechas, como Lorena Herrera. Pero como entre Sergio y yo ya no existía ningún vínculo o compromiso de índole amorosa, no me sentía con derecho a reclamar nada y por orgullo opté mostrarme indiferente hacia él en esos territorios. Por otro lado, todos eran amables y atentos conmigo en forma extrañamente natural. En cierta ocasión fuimos a Guanajuato Sergio, Mari, Katia, Marlene, Gaby y yo. Rentamos motos y nos anduvimos divirtiendo por las calles. Fuimos a ver las momias y a restaurantes. Yo estaba sentida con mi familia por lo de la herencia de mi abuelita. Y como mis amigas me decían que me querían como una hermana, empecé a ver en ellas a las hermanas y amigas que toda la vida había querido tener, y en Sergio a la figura paterna. En los hoteles de lujo y suites presidenciales, empecé a no sentirme tan sola. No tenía la atención amorosa del hombre al que amaba, pero todos se preocupaban por mí. Me preguntaban todo el tiempo que si tenía hambre, que qué quería comer, que si mandaban mi ropa a la tintorería, que me pidieron camarones porque sabían que me gustaban. La verdad es que no me gustaban tanto. Al final, por supuesto, Sergio o yo poníamos la tarjeta. Mis solicitas amigas disfrutaban de todo, y mucho más que yo, que por razones de trabajo y de imagen, me ponía ciertos límites al comer.